Así que, no en Yui es un niño muy especial, ya que tiene la capacidad de poder ver en la oscuridad. Las pruebas médicas realizadas en completa oscuridad han demostrado que Yui puede leer perfectamente sin ningún tipo de luz y ve con tanta claridad como la mayoría de la gente lo hace, pero expuesta a la luz diurna. Por tal motivo, se le apoda el niño gato. A diferencia de la mayoría de las personas comunes, sus ojos carecen de pupilas visibles. Por fortuna del chico, aún no se le ha detectado defecto en su vista. Sus pupilas se mimetizan con el color de su iris, dándole un aspecto totalmente extraordinario y único. Ava Clark, con sus ojos verdes, su piel blanca y hermosas facciones afroamericanas, hacen una combinación muy llamativa. Ava es actriz infantil y notable modelo de insignia por haber nacido afroamericana con albinismo. Ha aparecido en portadas de revistas como Book Magazine, Bip Magazine y Denim Magazine. Julia News era una mujer estadounidense conocida como The Illustrated Lady. Tenía el 95% de su cuerpo cubierto con tatuajes, incluyendo su rostro. Tenía una enfermedad llamada porfiria que le provocaba la aparición de ampollas en su rostro. Para ocultar sus cicatrices, recurrió a los tatuajes y poco a poco se convirtió en su pasión. Su nombre aún permanece intacto en el récord Guinness mundial por ser la mujer con más tatuajes. Stephen Thompson adquirió su fama al hacerse virales unas fotografías en las que aparecía posando como si fuese todo un profesional. De ahí, varias revistas se interesaron y tuvo propuestas de diferentes agencias. Su éxito en las pasarelas ha sido más que extraordinario. Givench le propuso en 2011 ser el rostro de un famoso desfile. Kodia Diop es una joven senegalesa que tiene un color de piel único y hermoso que incluso parece brillar. Quienes la han visto en persona confiesan que es auténtica, divertida y con una energía increíble. Es decir, que además de ser única y hermosa, posee un carácter extraordinario. Anastasia Jitkova es una joven albina que también ha impactado con su belleza indescriptible. Se le ha renombrado como la albina más hermosa del mundo. Uno de sus talentos es el canto. Hani Chu también es albina. Nació en China, pero creció en Suecia. Su apariencia y talento la ayudaron a convertirse en modelo, aunque también estudió periodismo y arte. Y para completar su eclecticismo, también es cantante de jazz profesional. La sorprendente belleza de estas gemelas albinas ha impactado en el mundo de la moda. Lara y Mara Babar son unas gemelas nacidas en San Paulo, Brasil. Al igual que cualquier niña de su edad, tienen una vida común. Van a la escuela, estudian y se divierten con sus amigos. Pero poseen un distintivo que las ha vuelto famosas a nivel mundial. Es que también ambas son albinas. Nikia Phoenix es una modelo estadounidense. Su piel morena, pecas en el rostro y cabello rizado hacen de la apariencia de esta mujer algo exótico que logra captar la mirada de todos. Lola Chuil es una hermosa mujer que vive en Los Ángeles. Y además de impresionar con su belleza, también lo hace con sus habilidades, pues habla 8 idiomas y lo hace de manera increíble. Por tal belleza, la denominan la Barbie Negra. Winnie Harlow es una de las modelos mejor cotizadas del planeta. Su aspecto peculiar se debe al vitiligio, una condición que genera decoración en la piel. Ha tenido un gran éxito en las pasarelas. Además, ha sido el rostro de diversas campañas. Conocido como Papá Pitufo, Paul Carason fue un hombre conocido mundialmente debido a su azulado color de piel. La razón, padecía una enfermedad llamada argiria, que cambia el color tanto de la piel como el de los órganos. Carason explicó que estuvo tratándose durante un tiempo con plata coloidal debido a sus problemas de piel. El brebaje debía ser tomado bioral, pero el hombre decidió frotárselo por la cara. Cuando Lizzie Velázquez decidió entrar en YouTube, se encontró con un video titulado como la mujer más fea del mundo. La protagonista del video era ella, algo que le provocó una terrible depresión. Y es que la muchacha tiene dos enfermedades de nacimiento. El síndrome de Marfan, que afecta los tejidos conectivos y aumenta la longitud de los miembros. Y lipodistrofia, que distribuye la grasa del cuerpo de manera irregular. Con el paso del tiempo, Lizzie decidió levantar la cabeza y ahora se dedica a dar charlas motivacionales por todo el mundo. Juan Fan es una mujer china famosa por tener los pies más peculiares del mundo. Están al revés. Desde su nacimiento, Juan nació con esta malformación que llama la atención a los médicos del lugar. En un principio, estos pensaban que no podrían ni siquiera caminar. Y ahora, la propia mujer afirma que puede correr más rápido que la mayoría de sus amigos. Hace vida normal y camina igual que cualquier otra persona. Jesús Fajardo es famoso en México debido a su extraña enfermedad, denominada como hipertricosis. Los síntomas de esta enfermedad aparecen desde el nacimiento y hacen que su cuerpo se cubra por completo de vello. Además, figuran en el libro que es de los récords como el hombre lobo. ¡Hau!